Y una persona a quien queremos muchísimo. Hoy recordamos a Gavidu. ¡Música! ¡Adelante! ¡Música! 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 Oh, can I say anything? Oh, how do I go on if you will believe? Baby, you would take away everything that made you with me. Baby, don't you know that you're everything? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!